Muy bien, el itinerario de esta noche es lo que ustedes ven aquí, vamos a hablar de neurozonografía, esperamos a los más o menos los cuarenta y cinco minutos detenernos para pasar a la cosa de caso, no se trata de que ustedes se transformen en expertos ni se aprendan todas las cifras que vamos a mostrar son, aparecen los trabajos originales de un montón de cosas. Para poner en contexto esto, lo primero que vamos a hacer es mirar que la mortalidad infantil ha disminuido en todos los países del mundo y simultáneamente con esto, la mortalidad debido a malformaciones se ha ido aumentando y el noventa por ciento de la población general, esto es una introducción general y por lo tanto la estrategia es hacer tamizaje. La mortalidad infantil como ustedes saben es un componente muy importante de la salud de un país y en un país como Chile y probablemente las cifras de Perú y cualquier otro país son muy similares, la mortalidad por malformación es prácticamente un cuarenta por ciento y esta que es data de Europa muestra que es cerca del nueve por ciento de las malformaciones corresponden a las del sistema nervioso central y uno tiene muchas veces la impresión de que son más. Bueno, sí, es porque antes las diagnosticamos, eran las diagnosticábamos más, diagnosticábamos menos del corazón y ustedes ven que en estos cuatrocientos niños hospitalizados en unidad de neo, la segunda en frecuencia era el sistema nervioso central. Estas son las las malformaciones como se clasifican, las cada una de ellas las vamos a analizar un poco por separado y nuevamente destacar que la mortalidad perinatal en Chile es aproximadamente diez por mil, vamos al alza, dejamos de, teníamos siete por mil, pero vamos al alza, la mortalidad por restricción y particular de sesenta por ciento y la por las malformaciones cuando ustedes vieron es cuarenta, el cuarenta por ciento. Nuestra mortalidad materna está estabilizada y con tendencia al alta de dieciocho por cien mil desde hace unos diez años aproximadamente. Entonces dijimos que la clave era septamizaje o cribado y para eso como en todos los países lo que hacemos es hacer ecografía de once a catorce, medimos algunos palabras bioquímicos, otros biofísicos, anatomía, en la veintidós, veinticuatro, anatomía uterina y cervix, sospechamos problemas y trazamos un plan especial para este individuo de crecimiento. Nuestra estrategia principal es ultrasonido y ultrasonido nos sirve precozmente, como ven ustedes por ultrasonido, cuando el el embrión es muy pequeño y tiene solo algunos milímetros a las seis semanas, a las siete semanas ya podemos ver las vesículas principales, prosencefalo, mesencefalo, telencefalo y a las ocho semanas uno puede diferenciarla bastante bien con ultrasonido en 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 modo B y de estas imágenes de reconstrucción que son con el modo siluete que nos permite ver en una paciente delgada muy bien por vía transvaginal a las nueve semanas y a las diez semanas está terminada la organogénesis y ponemos las imágenes con las cuales estamos familiarizados. El ultrasonido, si bien hay guías para el primer trimestre, el ultrasonido de segundo trimestre es quien se ha llevado un poco las actualizaciones, si bien este era muy importante, cada vez nos estamos moviendo más hacia el primer trimestre, esta es la última versión, aparecía hace un par de meses, nos tocó participar y vamos a ver lo que aquí se recogió y que recogen las guías anteriores también de ultrasonografía y de neurozono. Lo que hacemos entonces en el tamizaje son planos axiales y oblicuos, todos axiales, y que lo que buscan es hacer tamizaje, el primer plano que vemos es el transventricular donde observamos simétrica la calota, la línea media, el cabum septum pelusium, simetría de un lado a otro, vemos el vertículo lateral, lo medimos en el atrium, luego inclinamos el transductor en 30 grados hacia la fosa posterior y vemos el cerebelo, la cisterna magna, la tabla ósea, el pliegue nucal y el punto de pivot es aproximadamente en el cabum septum pelusium. ¿Qué cosas medimos acá? Agregamos por supuesto también el plano transalámico como vamos a ver en unos segundos y que también está incluido en el tamizaje, cada vez usamos más el transventricular para medir y para todo. Medimos el atrium donde en relación al glomus del plexo coroideo y en relación a la circunvolución parieto occipital y recuerden que debe medir menos de 10 milímetros, se mide in-in como la translucencia nucal y es así de esta manera como evoluciona de acuerdo a la edad gestacional, la fosa posterior lo que medimos son aparte la cisterna magna, medimos el cerebelo que mide lo mismo que en milímetros que la edad gestacional de semana y el pliegue nucal también. Entonces el problema que tenemos técnico con los planos axiales es que uno, tenemos una mala visión del plano proximal y dos, los planos, las estructuras mediales no las podemos examinar adecuadamente con esta estrategia. Entonces un poco qué es lo que hemos hecho es por una parte como les dije, movernos de nuestros planos axiales, transventricular, trans talámico y el trans cerebeloso, movernos hacia el primer trimestre y cada vez vean ustedes como vemos en las 12 semanas cada una de estas estructuras y que se las muestro aquí y ustedes ven que el plano axial transventricular es posible verlo en forma muy adecuada y es el que siempre ya vemos con la imagen en nuez o en alas de mariposa a las 12 semanas cuando vemos la fosa posterior también la podemos ver muy bien en la imagen de las 12 semanas pero hay estructuras que además podemos agregar entre la trans cerebelosa y la cisterna magna y son las que les muestro acá. Vemos los pedúnculos cerebrales al centro, vemos el acueducto de silvio, un poco más atrás el cuarto ventrículo y un poco más hacia atrás y abajo está el cerebelo. Entonces esta visión anatómica del primer trimestre es algo que está requerido porque hay varios de los diagnósticos que sí podemos hacer. ¿Cuáles diagnósticos no se nos pueden pasar en primer trimestre que deberíamos verlos siempre? Es como ven ustedes ahí un bebé anencefálico, un bebé con una oloproso encefalia o un bebé con un encéfalo celé cervical como ven ustedes deberíamos siempre poder identificarlo. Como vamos a ver también algunos encéfalo celé los vemos en el primer trimestre. Cosas infrecuentes, por ejemplo este paciente que tiene una ventrículomegalia, es infrecuente verlo francamente en el primer trimestre. Cosas que no podemos ver, esta cosa que es un poco caótica, que es una hemimegalencefalia, está una simetría muy grande en las estructuras, o este otro paciente que lo que tenía era un aneurisma de la vena de galeno y las imágenes de reconstitución con doper color permite ver que no es solamente la zona de la vena de galeno, sino todo el aparato venoso intracraniano está dilatado y el pronóstico es muy malo. Tampoco estos tumores, este es un paciente con un tumor, que ahí lo van a ver en los casos, está en la fosa, entre la fosa posterior, y que son patologías de tercer trimestre o las hemorragias cerebrales, como ven ustedes aquí, como ven la imagen de resonancia, no es posible identificarla. También lo vamos a ver esto en los casos, un paciente con un aneurisma. Debemos también el canal neural ir a examinarlo y esta es la manera de hacerlo, imágenes sagitales, cororales y también transversa, nos permiten identificar el arco anterior de la columna, el arco posterior y aproximadamente hasta L2, L3, vemos la médula y hacia abajo la cola de caballo y ustedes ven que contradictores estándares, es muy fácil identificar en una paciente delgada esto. Aquí tenemos los planos coronales de reconstitución de 3D, donde estamos por los cuerpos vertebrales y por el arco anterior, en un plano transverso reconstituido, también podemos verlo. El doble color está dedicado para aplicaciones especiales y nos forma parte del tamizaje. Vamos a mirar algunos casos, por supuesto, con doble color y las imágenes de reconstitución aparecen muy bonitas, como ustedes pueden ver. Y hay que hacer cuando sospechamos una normalidad o hay un paciente con historia o tiene una enfermedad cardíaca congénita o son enfermedades monocoriónicos, hay infecciones o hay historia o alteraciones a neoploides, hay que ir a una neurozonografía. Y la neurozonografía y o resonancia, vamos a ver aquí un poco, y la neurozonografía consiste en acceder a estos planos sagitales y a los planos coronales por vía idealmente trans fontanelar, ya sea por vía transvaginal, y vamos a tener estos planos coronales y estos planos también sagitales y para sagitales. Los planos idealmente se hace por vía transvaginal, llegamos muy cerca, los transductores de 6, 8, 12 MHz permiten tener muy buenas imágenes de vía transfontanelar, y las imágenes coronales parten con una transfrontal, transcaudada, donde tenemos aquí la hoja de cerebro, la hoja de cerebro, parte del cuerpo calloso en una visión transversa, los ventrículos laterales, el caos septum pelusium, y por abajo debería estar el quiasma, un poco más atrás y hacia afuera los núcleos caudados que son estos más flanquecinos, más hacia posterior vamos a tener las mismas estructuras, el tálamo aquí, el cuerpo calloso aquí, perdón, el caos, la parte posterior, los tálamos a los lados, y luego la transcerebelosa, donde vamos a ver la prolongación occipital de los ventrículos laterales, el cerebelo, y el resto de las imágenes. ¿Cómo lo hacemos en la vida real? De esta forma, uno va barriendo desde adelante a atrás, o atrás a adelante, generalmente uno lo hace manual, o dispara inmediatamente una visión de 3D, una captura en un ángulo amplio, como ustedes pueden ver, y en una imagen donde se pueda tener todo lo que deseamos. Luego vamos a los planos agitales, donde vemos en parte el tercer ventrículo, el cuarto, el cuerpo calloso que se ve muy bien, el caos septum pelusium, y hacia lateral vemos la prolongación, el atrium, y la prolongación occipital de los ventrículos laterales, y en el interior los cuerpos plexoscoroidio. Aquí están las imágenes en tiempo real, entonces en la línea media vemos el vermis del cerebelo en el plano medio, la cisterna magna, el tercer ventrículo, el cuarto ventrículo, acá tenemos el cuerpo calloso, diferentes porciones, el caos centrum pelusium, y es posible mirarlo muy muy bien. Hacia lateral, se está desplazando, en un paciente con una ventrículo megalia, vemos los plexoscoroidios ahí en el interior, y está completo el examen de tamizaje. Hay un truco que uno puede desplazar de la fontanela anterior hacia la fontanela posterior, el sitio observado, y uno ve con mucha calidad la fosa posterior, y cuando quiere uno investigar qué es lo que está ocurriendo en el cerebelo, lo puede hacer ahí de forma bastante adecuada. ¿Qué cosas podemos diagnosticar con estas alternativas y cuál es la utilidad de la resonancia? Es un poco lo que vamos a ver. La resonancia se pide en diferentes partes, y cuando se encuesta a la gente, las anomalías de la fosa posterior y de la línea media son lejos las más usadas. Se obtienen los mismos planos que el ultrasonido, se captura y luego se obtiene una forma virtual, digamos uno puede reconstituir los planos en forma de post proceso, digamos, y la conferencia era qué es mejor, si es uno o el otro, y bueno van a ver ustedes como ya lo saben, obviamente que esta cosa es mejor la resonancia, pero son métodos complementarios, porque hasta ahora no podemos usar la resonancia como tamizaje. Los primeros papeles muestran que es un 16% mejor que el ultrasonido en diferentes cosas, aplicaciones, y para neurozono comparado contra el sistema nervioso central, alrededor del 25% más diagnóstico como está en esta publicación de Lancet hace un par de años atrás. ¿Qué malformaciones son las que vamos a ver y vamos a ir revisando esto? La primera es la venticulomegalia, ¿cierto? donde aumenta el sistema ventricular del corazón, del cerebro, y que podemos verlo como en esta venticulomegalia simétrica, medir en la misma parte del atrium, medimos de la mejor manera que podamos, en la frente al surcomarito occipital, y cuando estamos sobre los 10 milímetros, la definimos como una venticulomegalia. La podemos definir como bilaterales o unilaterales, o simétricas y asimétricas, o de acuerdo a la graduación, en moderadas, digamos, leves, ahí están las leves de 10 a 12, moderadas 13 a 15, y más de 15 severas, o las podemos definir también como aisladas, como estamos a izquierda, o asociadas a otro problema, como por ejemplo, este hemorragio cerebral a derecha. Otra forma en esta parte de aislada o asociada, asociadas a otras malformaciones, dos tercios, adquiridas, es decir, frente a infección, hemorragia, o alteraciones hipoxico-isquémicas, o aislada, que es 20 a 30 por ciento. Esto es el globo de las venticulomegalia. Si uno quiere saber cómo se distribuyen de acuerdo a la severidad y si son simétricas o asimétricas, en general, las asimétricas son más frecuentes que las simétricas, y no, esta nos permite además tener una noción de qué es lo que vamos a hacer, pero lo interesante también es que en general las asimétricas son más benignas, hasta que son severas, donde se comportan en forma muy similar con respecto al pronóstico del neurodesarrollo o las complicaciones severas asociadas, sobre 15 milímetros, son muy similares. Y ustedes ven aquí que la distribución entre simétricas y asimétricas, de acuerdo a la, cuando son severas, son muy similares en distribución. ¿Cuáles son las complicaciones asociadas a estas venticulomegalias? Y aquí ven ustedes los de las unilaterales, cuando miden más de 15 milímetros, son aneuploidías un 15%, infecciones el 8%, malformaciones 6,8, y van a progresar aproximadamente un 5%, con lo que también nos habla un poco del pronóstico. Entonces, las diferentes formas de clasificarlas, aisladas y asociadas a otros defectos, el resto de esto. Lo que es importante también es que las, vean ustedes los papeles cada vez más nuevos, cada vez hay más genes asociados, y cuando hablamos de venticulomegalia, en esta publicación de Nature, vean ustedes que las malformaciones de enfermedad de genúnico son cerca de un 22%, y la etiología desconocida es un 65%. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Ya dijimos que hay un ventículo lateral sobre los 10, sobre los 12, o sobre los 15 milímetros, uni o bilateral, aislado o asociado a otras malformaciones, así es como se ve axial, así es como se ve coronal, y así es como se ve sagital, y en esta neurozona ustedes pueden saber si hay malformaciones asociadas o no. Los casos que son severos, los diagnósticos empiezan a ser con hidranencefalia y otras patologías, y obviamente la resonancia es un aporte muy importante, y en números, un metanálisis reciente, muestra que si usted hace tamizaje de ultrasonido y no neurozono, se va a escapar el 17% de los diagnósticos. Si usted cambia un operador experto, esto va a ser solo un 5%, pero también en la resonancia, bueno, vamos a ver quién se llama un neurozonografista experto, el bebé está, basta que esté en podálica y ya la, el rendimiento va a ser mucho menor. En el primer trimestre, las ventriculomegalias las vemos, este trata de Final Medicine Foundation, ustedes ven que 18 ventriculomegalias en un total de 100.000 pacientes y varios miles de malformaciones, ninguna fue diagnosticada en el primer trimestre, así que esto es solamente a veces. El pronóstico de esto lo vamos a revisar aquí en detalle, la mortalidad asociada es alrededor de un 12% en los casos severos, la alteración del desarrollo es alrededor de un 40% en los casos severos y los niños, comillas normales, son solamente un tercio cuando tenemos una ventriculomegalia severa. En los casos que son moderados, ustedes ven que las leves, digamos, es un 8% y un 17, pero saltábamos al 40 en las severas y obviamente este papel está dedicado solamente a las moderadas. Alteraciones del neurodesarrollo en estos pacientes alrededor de un 7%. Por lo tanto, hay que tener claridad en que bajo los 10 milímetros, sobre los 10 milímetros, esto tiene, hasta los 12 tiene un relativamente buen pronóstico, un pronóstico intermedio, pero un pronóstico bastante reservado después de los 15 milímetros. ¿Cuál es la conducta? Si no es aislada, mal formativa o adquirida, va a depender de las causales de eso, pero si es aislada, se controla cada cuatro semanas, yo les recomiendo que sea un poco más frecuente, estos son los sistemas públicos, pero cuando se maneja la medicina personalizada, si usted es un paciente con un 15 milímetros, la va a controlar en cuatro semanas, la verdad que el paciente va a hacer cinco consultas en otras segundas opiniones, lo que es bueno, pero hay que manejar también la ansiedad de los pacientes. Entonces, los 15 milímetros, el pronóstico va a ser desfavorable, el pronóstico relativamente mejor, en 75, 80, en los de 12 a 15, y de 10 a 12, el pronóstico generalmente favorable. ¿Qué es lo que hacer en los casos severos? Chant ventrículo peritoneal o cirugía endoscópica en que se hace láser o algunas veces ten en el acueducto de silvio, y yo lo voy a mostrar en los casos también en los casos que vimos con cirugía endoscópica. En la fosa posterior, ¿qué cosas son las que podemos visualizar? Un poco la embriología, que es compleja y depende del desarrollo adecuado del cerebelo también y de el cerebro medio del puente. Este es nuestro foco, el cerebro medio, el tercer, el cuarto ventrículo y también el cerebelo. Las podemos clasificar de esta forma, con anatomía anormal, con biometría anormal o con líquido anormal, pero ¿qué es lo que siempre vemos? Un más de 10 milímetros de cisterna y ¿qué cosas puede ser? Una mega cisterna magna, que está grande, no sabemos muy bien, así se ve por ultrasonido, ¿cierto? Vemos todo estructuralmente bien, hacemos agital, está bien, la posición, el tamaño del cerebelo, del vermin cerebeloso está adecuado, el fastidio está normal, pedimos una resonancia y tal, los resultados son iguales. Entonces, ¿cuáles son los números? Las malformaciones, las anomalías cromosómicas son muy pocas, nada prácticamente en esta serie, nueve estudios, 76 casos, anomalías que nos agregue la resonancia tampoco, y anomalías externas en el postnatal, sí, a las hay, y son entre un 12 de sistema de beneficio central y un 16% extra, anomalías, por supuesto, no mayores. También, lo que podemos ver es un quiste play, que es una rotación del vermin de cuánto, de lo normal es 18 grados y significativo es más de 45 grados. Vemos que en un plano de trancerebeloso aparece como que el vermin se está y de pronto desaparece, vamos al plano sagital, y está este espacio atrás de gran tamaño y que corresponde la resonancia a este ascenso y a la imagen de reconstitución al ascenso del vermin, por este comillas quiste de Blake, y que tiene en general un buen resultado. Nuevamente en el ultrasonido, está la captura, está el ultrasonido 3D y vemos ahí al lado de la resonancia. Las anomalías cromosómicas asociadas, si existen, fíjense, alrededor de un 5% y anomalías asociadas en el postnatal, los 12% del sistema nervioso central, 25% externas. Y la otra alternativa, ya vamos a un caso más severo, es la malformación de Dandy Walker, donde tenemos ausencia o prácticamente ausencia del vermin cerebeloso, hay una cisterna magnamé, de gran tamaño y en el plano segital, como vemos acá, el vermin prácticamente está ausente, un poco lo mismo, vermin prácticamente ausente, ausente prácticamente en el plano segital, en la resonancia. El 42% extra sistema nervioso central, el 18% las vemos postnatal, por lo tanto esto es una malformación severa y como vamos a ver en un segundo de mal pronóstico. La hipoplasia del vermin es una patología como intermedia, el vermin se ve pequeño, al descender desaparece y en el plano sagital y medirlo, el vermin está bajo el percentil 5 o menos de eso. Aquí vemos el vermin de pequeño tamaño, el pequeño tamaño, existe una magna grande y un tentorio generalmente ascendido. Las imágenes de ultrasonido y de ansia, las alteraciones cromosomidas son alrededor de un 6%, de un 56% de malformación del sistema nervioso central asociada, un 14% las vemos en el postnatal y cerca de un 50% de las que extra cardíacas prácticamente todas se identifican antes B. Y esta es una cosa, créanme, que no es tan tan infrecuente dentro de las segundas opiniones frecuentes. Esto es que vemos que en el plano sagital hay una cisterna magna aumentada, pero si ustedes se fijan hay una pequeña membrana ahí y en la resonancia un poco lo mismo. Aquí hay una membrana y que corresponde a un quiste aracnoídeo de la fosa posterior. Si queremos clasificarlas como detentorio elevado y de alto tamaño, la detentorio elevado en que se ocupa en espacio, el dandy walker, la hipoplasia del vermic, la mega cisterna y el quiste de Blake y por supuesto los quistes aractoídeos que acabamos de revisar. Líquido anormal también, pero con biometría normal, hipoplasia cerebelosa, generalmente asociada a genopatías, agenesia de un lóbulo, esto generalmente asociado a enfermedades congénitas que producen infartos en la zona, como ven aquí una hipoplasia del lóbulo cerebeloso. En general, todos estos pacientes son de un pronóstico muy reservado porque las enfermedades son frecuentemente de mal pronóstico las asociadas o las que generan esto. El quiari 2 con anatomía normal, el quiari en espina bífida, la genesia del vermix o la rombocéfalo sinapsis. ¿Cuál es el pronóstico? Danny Walker en general, 58% de los pacientes van a tener un deterioro severo de neurodesarrollo, la hipoplasia del vermix el 30%, la mega cisterna magna con lo comillas benigna que aparecía, 13% y quiste Blake, 4 o 5% de los pacientes van a tener mal pronóstico. Seguimos con las alteraciones de la línea media y lo que vamos a ver acá son estas tres opciones, holo, a genesia del cuerpo calloso y a genesia del cabo y vamos a revisar muy brevemente cada una de ellas, la holoprosencefalia, esta falta de rotación y de división primaria de los hemisferios y se puede dar en todas estas donde la división incompleta puede ser severa en las alobares hasta muy leve y solamente falta la división anterior en las lobares. La holoprosencefalia alobar afortunadamente infrecuente, cariograma anormal en dos tercios de los pacientes, trisomía 3 y 18 las más frecuentes y la imagen característica en coronal es un vertículo único, tálamo y plexo escoroidio fusionado, esto tiene un muy mal pronóstico, en el plano axial se ve de esa manera, generalmente hay una, la función de los tálamos, en el plano sagital la imagen también en rosquilla, en el plano coronal hay confusión de los tálamos y malformaciones de la cara frecuentes, hipotelorismo o alteraciones de la nariz, prosbosis hasta la prosbosis y ahí ven un labio leporino medial. Las imágenes de resonancia con hipotelorismo, con la imagen en cake y que es característico de la holoprosoencefalia al hogar. En la holoprosoencefalia semilogar, la división es más, la falta de fusión digamos, o la falta de división es más leve y en este caso lo que vemos son los tálamos, el ventículo ya no es notoriamente único y fusionado, pero vemos los tálamos que están fusionados y hacia adelante tenemos los planos, la provocación frontal de los ventículos laterales completamente separada, la fosa posterior es normal y aquí tenemos las imágenes de resonancia, ustedes ven que la fusión de los tálamos, la parte anterior está dividida pero los tálamos están fusionados, aquí en el plano coronal lo podemos observar y una fosa posterior completamente normal. Entonces aquí está un poco lo que se observa en estos casos, es la falta de fusión que es solamente anterior. Es la lobar prácticamente la única cosa que vemos es entre comillas una fusión a nivel anterior, ausencia también de la línea media y que aparece, tenemos que hacer el diagnóstico diferencial con la alteración del carbum septum pelusium con agenesia de carbum y con la displasia septo óptica. Es comillas la de mejor pronóstico pero obviamente siempre es reservado y está esta cosa que es infrecuente que en la línea media aparece la fusión y que se llama sintelencefalia, de esto hemos tenido solo un caso y con relativa con un pronóstico que es comillas entre comillas reservado pero que en general tienen buen pronóstico. ¿Cómo le va la resonancia versus ultrasonido? 5 de 5 cuando es alobar, cuando es seminobar, 40% solamente, cuando es lobar es el 50% y con la sintelencefalia dos tercios de los casos se pasan con ultrasonido. Aquí hay una combinación no solamente de la técnica sino también del conocimiento que estas cosas tienen y cómo caracterizarla. La agenesia del cuerpo calloso en sí hay que reconocer sus diferentes partes desde el rostrum hasta el esplenium y que el cuerpo calloso lo que vemos es la zona media pero es el órgano que conecta las por donde pasan los axones digamos de la de sustancia blanca donde conectan un hemisferio con otro permiten una actividad integrada. Esto es lo que vamos a ir a ver, homenaje a Filip que falleció el año pasado, imágenes muy buenas y que duran para siempre, a nuestro amigo Filip Yanty y lo que vemos entonces es un ascenso del tercer ventrículo, vemos también esta prolongación ventrículo megalia en forma de gota y ventrículo megalia en estos casos. Así es como se ve en el plano axial pero en el plano sagital lo que se va a agregar es que el cuerpo calloso está ausente, la fisura cingulada está ausente y al poner en topricolor, la terapérica yosa está ausente o está completamente desorganizada. Vean acá la ventrículo megalia en forma de gota y hay ausencia del cabo un septum pelusio, muchas veces bajamos un poquito más aquí y vamos a ver el tercer ventrículo. Aquí está un poco lo mismo en resonancia, el tercer ventrículo al centro, el ascenso, no hay cuerpo calloso y en la línea media tampoco hay cuerpo calloso. Algunas cosas que se pueden asociar a esta genesia, esta falta de estructuras de la línea media permite que haya estos comillas quistes de la línea media en que se prolonga hacia afuera, uno se asusta mucho cuando los ve porque piensa que es una esquiza encefalia, una por encefalia y el resultado es que no, que solamente este quiste de la línea media que no impone un pronóstico ominoso. Esto es diferente, es una disgenesia del cuerpo calloso, ustedes ven que está normal hacia anterior y hacia atrás la verdemos. Aquí ven ustedes que la arteria pericayosa está en contacto con el cabum y hay ausencia prácticamente del cuerpo calloso y en las imágenes de reconstitución un poco lo mismo y que esto es de muy mal pronóstico como vamos a ver en unos segundos, las imágenes de resonancia de esta paciente y si usted nuevamente es experto, no es experto, va a la genesis del cuerpo calloso, lo que usted va a tener es un 18% de falta, si usted es experto, va a tener solamente un 5% de falla. Para la digenecia en cambio es 16 y 11, la resonancia por supuesto mejor y esta es la causa por qué tiene tan mal pronóstico, enfermedades monogénicas. Las enfermedades monogénicas, cada vez nuevos datos muestran que son cada vez más frecuentes, 31% en este papel de hace un año atrás de Israel y aquí vean ustedes 500 pacientes con la genesis de cuerpo calloso donde fueron examinados por exoma, trío, es decir, a los padres y al feto. Ustedes ven que los niños que tienen alteración genética son dos tercios de los niños y que son de un mal pronóstico. ¿Cuáles son los que tienen peor pronóstico de estos niños? Los que tienen una mayor alteración genética promocionalmente, las digenecias, no las agenesias, son las mismas digenecias los que van a tener estas, un cuerpo calloso, van a tener alteraciones severas del neurodesarrollo y por lo tanto el pronóstico puede ser muy ominoso. Las alteraciones del cabum septum pelusium las vemos en axial, en coronal y en sagital. Ahí no está la estructura que divide el cabum, está ausente esta estructura de acá, que es el cabum septum pelusium, es infrecuente, el diagnóstico diferencial en la monoprosencefalia lobar, o que no sea destructiva, las imágenes de resonancia son estas, y que cuando las vemos en este papel donde 270 casos fueron identificados, dos tercios inmediatamente, tres cuartos, 80%, fueran otras cosas. Había remanente, estaba mal posicionado, el 18% eran de verdad, pero estos de verdad eran oloprosencefalia, dos tercios nuevamente, y solamente un tercio, el 40% eran agenesias de camum de verdad, y cuando vemos estos 21 de 270, es decir, menos del 10%, donde usted sospecha, va a ser efectivamente una agenesia, aquí está la imagen de resonancia y ultrasonido, una agenesia del cabo. ¿Cómo les va a estos pacientes? Anomalías cromosómicas el 9%, y las malformaciones postnatales son un 14%, la displasia septóptica es un 19%. ¿Se ven estas alteraciones en la línea media? ¿Cuando es al hogar en primer trimestre? Sí, pero las que son agenesia del cuerpo calloso, ustedes ven que hay 26 acá, y las 26 fueron diagnosticadas en el segundo y tercer trimestre. Alteraciones severas del neurodesarrollo, 7%, no es menor, por supuesto, menos que se agreguen otras cosas. De la columna, yo creo que esto ya lo han visto un montón de partes, recordar que hay cada vez más alteraciones monogénicas, que las hay lesiones cubiertas y no cubiertas, o abiertas y cerradas, y que los signos claves de esto, los defectos abiertos están los encefaloceles, que fíjense, estos son datos de Chile, que son seguidos porque son causa de interrupción del embarazo, es 3 de cada 10 mil, o sea, 0,3 por mil, y el 99,4% están fallecidos al año, ¿ya? Las ginecefales al 100%, las cráneas requisquicias al 100%, las mequetruel también. Y pueden estar en diferentes sitios, y ustedes ven aquí que aparecen también en diferentes sitios. Cuando están en la línea media, hay que pensar que son defectos verdaderos, cuando están en otros sitios, pueden ser en síndrome de banda apniótica. El diagnóstico se puede hacer en el primer trimestre, y el diagnóstico es muy reservado, como ustedes ven, y los de gran tamaño son considerados también los encefaloceles como causa de interrupción voluntaria del embarazo. Un meningocele cervical, como ustedes pueden ver, y también son de mal pronóstico. Espina bífida, signo de limón, signo de la banana, ventrículo megalia, miren la cisterna magna, si la cisterna magna está ocluida, hay que ir a mirar la columna, y al ver la columna se van a encontrar ustedes con estas zonas de defecto en el plano sagital, y en el plano axial, donde pueden determinar cuál es la altura del defecto, y si hay componente de médula o no hay componente de médula. Las imágenes resonancias le ayudan a entender a los pacientes, pero el estándar de oro aquí definitivamente, y el prerequisito para la cirugía fetal, es la aparición de tener resonancia, algunos de los casos en que están cerradas, y que tienen un lipoma aquí cervical. Otra opción de que esté cerrada es médula ancla, ustedes ven aquí que está el ventrículo lateral bien, la cisterna magna bien, el cerebro bien, no hay que quedar, y sin embargo tenemos un defecto cerrado ahí en la en la columna. El primer trimestre, como he leído, miles de signos descritos, ustedes han visto qué relaciones, esto, lo otro, sin embargo, nada, está por arriba de los dos tercios de diagnóstico, y en general el diagnóstico después de las dieciséis o diecisiete semanas es lo que usamos. Del tratamiento, la prevención es el eje, los programas disminuyen en dos tercios, la prevalencia, los programas de suplementación, y aquí están los datos chilenos, se suplementó el año dos mil, y ustedes ven que nuestra frecuencia del problema es cerca de dos por mil, bajó a menos de uno por mil en en los en unos pocos años. Desafortunadamente entre la importación de harinas que no vienen suplementadas, la gente que hace dietas estrictas, hemos observado un aumento en los últimos años, pero es la solución. Si no, la prevención, terapia fetal, Moms Trial, ¿verdad? Donde lo que se hace hasta alrededor de las veintisiete semanas, entre las veintisiete y las veintiséis, se hace la cirugía, que es abierta, y que lo que los resultados son que mejora el chant, mejora la deambulación, mejora también la marcha, y la edad gestacional del parto es significativamente menor, eso sí. Pero fíjense, esto disminuye, no es que los pacientes vayan a quedar sanos, así que esto es bastante importante, y otra cosa que no mejora mucho es la micción. El consorcio latinoamericano, donde participan gente de ustedes, gente también de Chile, y de otros países de Latinoamérica, resultados muy similar al trial, pero la Denise Lapa ha generado esta cosa, que es la cirugía endoscópica, donde salga el líquido amniótico, usa CO2, y una de las principales ventajas que tiene es que la edad gestacional al parto mejora, y también los partos vaginales sí son posibles. Todas cosas que son, pero no hay una súper solución, tampoco eso es extremadamente mejor que lo habitual. Otras malformaciones que podemos ver, sí, microcefalias, un síndrome de banda amniótica que hizo una necefalia, se fijan que no hay globos oculares, no hay globos oculares, o los pagos los podemos detallar muy bien por resonancia. ¿Cómo nos va con el diagnóstico? Estos son resultados de Fit and Medicine Foundation, primer trimestre 27%, 53 que se adicionan en el segundo trimestre, 13 en el tercero, y el mismo concepto que las otras veces no deben dejar de lado el tamizaje de malformaciones en el tercer trimestre, especialmente sistema nervioso central y cerebro, y muy pocas se pasan para el periodo neonatal. Cosas del primer trimestre que no se pueden diagnosticar, ni modo, no hay forma de hacerlo, y un poco el mensaje antes de pasar a las a los casos que vamos como bien en el tiempo, es que lo primero es que hay que hacer tamizaje, planos axiales, cuidadosos, hacer lo que hay que hacer, medir lo que hay que medir, luego recordar que hay que pasar a neurozono, y resonancia, si ustedes no son expertos, asociénse con un experto, pero la resonancia va a ser importante, y el neuroradiólogo es parte del equipo que hace el examen de estos pacientes, y que es necesario que demos el salto a la medicina de precisión, es decir, donde los genes o las moléculas aisladas nos ayudan al diagnóstico, al pronóstico o al manejo, o a la terapia de los pacientes identificados, y en este caso, cuando tenemos cerca de un cincuenta por ciento de enfermedades cromosómicas y alteraciones de lesiones o enfermedades monogénicas, es absolutamente perentorio que demos el salto hacia la medicina molecular. Recordarles el libro de la vez pasada que les dije que teníamos, y vamos a pasarnos a la cosa de los casos. Vamos, creo, bien, si cumplimos en cuarenta y cinco minutos, si les das los micrófonos a todo el mundo, sería súper, y la idea es que no pongamos a los neurozonos casos, y veamos aquí cómo nos va. Y la idea, aquí es que ustedes participen, estupendo, estamos ahí con audio, es que lo que vamos a hacer es que las preguntas que hacen los pacientes, para lo cual nosotros estudiamos harto, de por qué, a quién, cuándo, cómo, la eficacia, utilidad y red de derivación, así es como nosotros estudiamos la información, lo que tenemos es que ser capaces de dar esta información en forma de respuesta a las pacientes de esto, de esta forma. En este caso no es cardiomatía, sino que esta malformación es severa, ¿por qué ocurrió? ¿Hay otro problema? ¿Morirá mi vida en útero, morirá después de nacer, requerirá cirugía, neurocirugía en este caso, tendrá una vida normal, cuál es el riesgo para el próximo embarazo o para los hijos previos, entonces esto es importante que lo tengamos en claro. Algunas cosas que no revisamos, quistes de la línea media, como quistes aracnoidos, se ven feos, pero no requieren cirugía, la neurisma y la venegaleno, se ve una imagen econegativa, prenden el doble y es un desastre, las imágenes de resonancia que la verdad no colaboran mucho, hay una zona de defecto que comunica el espacio subdural con las ventibus laterales, es un defecto severo de la migración que es la esquizencefalia, el cerebro está, comillas, sin conclusión, está plano, el espacio subaracnoidio está aumentado en una lisa encefalia, un bebé con un encefalocele, riñones poliquísticos y polidactilia en un síndrome Mechel-Gruber, por los riñones poliquísticos se mueren todos, pero sin embargo puede ser alteración génica, alteraciones de cráneo sin ostosis que con alteraciones en las manos, el síndrome de Aper que tienen CI normal, las imágenes de resonancia del paciente, y vamos a algunos casos, algunos son raros, otros menos raros, entonces aquí tenemos el plano axial de este paciente que encontraron una vez con las 24 semanas alterada, y si ustedes se fijan, la línea media no es exactamente asimétrica, hay una ventrículomegalia, pero hay un lado más grande que el otro, ya, entonces aquí uno tiene que sospechar cuando está asimétrico, o tengo algo que sobra, o tengo algo que creció más en un lado, algo que sobra puede ser un tumor, algo que sobra puede ser una hemorragia, y algo que creció de más, que era en este caso, que tiene una hemimegalencefalia, este paciente tenía además estos quistes en la pelvis e intraabdominales, y las imágenes de la pierna muestran estas imágenes quísticas, se fijan, esta es la pierna cortada transversalmente, no tiene insuficiencia cardíaca, y las imágenes de resonancia, esta es la cabeza, esta tiene un poco de asitis, y esta es la pierna. ¿Alguien tiene el diagnóstico de esta cosa que tiene hemimegalencefalia y tiene estas piernas como edematosa? Muchachos, están con el, con los micrófonos dados. Este es un... ¿Sí? ¿Alguien quiere? ¿Alguna pregunta del caso? Bueno, el plan era si hacía insuficiencia cardíaca, íbamos a la interrupción, y porque esta es una alteración de pequeño vaso que se llama clippetutronibone, y que se caracteriza por estas alteraciones de pequeño vaso, y también tiene unas estas alteraciones asociadas a hemimegalencefalia, entonces se le hace cocardiofuncional, cuando es bilateral, están ambas piernas comprometidas, puede dar insuficiencia cardíaca, aquí ven ustedes este caso, que fue necesario darle digitálico, y se está asociado cuando hay hemimegalencefalia, la mutación del GTPLKC3CA, en el tejido afectado, lo que era un problema, tomarle una biopsia del cerebro a este niño, pero tenía un nebus pigmentoso, de ahí se tomó una biopsia y efectivamente era cortador, y el bebé se hizo manejo conservador, y falleció al tercer mes de vida. Una cosa rara, pero hay que tener todo el equipo ahí encima, genetistas, neuroradiólogos, que nos ayuden con la resolución. Este paciente consulta también por una segunda opinión, por una ventrículomegalia. ¿Qué les parece la ventrículomegalia? Uno tiene que ver, es unilateral, es bilateral, es, aquí estamos axiales, aquí estamos en un plano coronal, tenemos los dos ventrículos comprometidos, comprometido parte del tercero, y ¿qué les parece la fosa posterior? ¿Les parece normal o anormal, muchachos? Normal. Mira, aquí está la fosa posterior, mira la tabla ósea, ¿hay tabla ósea ahí? No. No hay tabla ósea, y si bien el cerebelo, que es este, está normal, hay algo ahí que vamos a pedirle un plano sagital, y en el plano sagital, y medio modificado, es que hay una zona aquí con ausencia de tabla ósea, y que si lo vemos acá, hay algo que sale desde el intracraniano hacia el extracraniano, se fijan, y que tiene algunos vasos sanguíneos ahí, y que al verlo en esta posición, hay un gran tumor, ya, de la fosa posterior, y que aquí está, se fijan, sale, en el plano sagital, lo permite ver esto, y que el cerebelo se veía normal como apuntaron, pero en la zona, pero sobraba esta imagen, y que comprimía y provocaba la ventriculomegalia. La imagen de resonancia, vemos aquí, vemos aquí, y aquí vemos la lesión tumoral, el cerebelo normal en la parte alta, y hacia abajo esta lesión tumoral, que en este plano se observa muy, muy, muy bien, y el problema que tuvimos, es que teníamos aquí, como 32 semanas, es que creció muy rápidamente, y tiene estas señales de hemorragia, cayó el hematocrito, y terminamos operándolo, interrumpiendo el embarazo alrededor de las 33, 34 semanas, en este amartoma de la fosa posterior, el resultado fue de biopsia, nosotros estábamos en, en, que era claramente un tejido que era extraxial, no pertencía al sistema nervioso central, pero no sabíamos cuál, qué es lo que era, si era un osteosarcoma, pero la biopsia dio eso de la amartoma, depende del tamaño, las otras malformaciones o alteraciones genéticas son raras, no teníamos un pronóstico muy claro, y que había que hacerle eventualmente resección y chanta a la ventriculomegalia, se resecó casi en su totalidad en la primera cirugía, y luego fue a una segunda cirugía, y tuvo un buen pronóstico, este niño tiene alrededor de seis, ocho, ocho meses ahora, en este, en este momento. Ok, este paciente consulta una segunda opinión por una mega cisterna magna, ya, se fijan, ahí la tenemos, aquí están las imágenes, sagital, coronal, y una, eh, otra sagital. ¿Qué les parece, eh, eh, la, la cisterna magna? Se fijan que, eh, el, el cabo está bien, el cuerpo calloso está bien, el vermic, bien posicionado, pero tenemos este espacio grande atrás. ¿Les llama la atención algo del espacio grande atrás? Sería una mega cisterna magna? Sería un quiste? Quiste de Blake no, porque el cerebelo aparece como aplastado y está en un buen eje, ¿cierto? Y del vermic está, así que tampoco es agenesia. Si ustedes fijan un poco el ojo, ¿qué es lo que hay aquí? Se fijan que hay una membrana y que en la ¿Ya? Muy bien portado, la cirugía es infrecuente, tiene una vida normal y varios de los que estamos, eh, circulando, eh, tienen, eh, quistes aracnoides diagnosticados en la vida infantil, eh, y si a menos que crezcan o tengan efecto de masa, eh, no se les hace nada. Ok. ¿Qué vemos aquí en la fosa posterior en el plano axial? También ha entrado, ha enviado a las veintisiete semanas por una segunda opinión con los, con los, eh, exámenes normales en las semanas anteriores, una paciente de treinta años. Llama la atención que la cisterna magna está un poco grande y que el vermic aparece y desaparece, ¿verdad? Entonces, si aparece o desaparece, vamos a ver el resto del examen, ¿ya? Entonces, o es un vermic que está de tamaño normal y está desplazado hacia adelante y es un quiste de Blake, o es una hipoplasia del vermic, ¿ya? Eh, o es un dandy walker, pero aquí vemos el cerebelo, el vermic, el ángulo está relativamente bien, pero estaba como un poquito más pequeño y además tenía estas, eh, esta dilatación de las pelvis renales, estas piel ectasis, y había también, eh, un poco de insuficiencia en una de las válvulas y, eh, teníamos la sospecha de una coartación aorta. Se fijan en la imagen de reconstrucción aquí, eh, tenemos una, una aorta bastante estrecha en ese punto y, eh, lo que nos da la resonancia es que efectivamente hay un vermic que está pequeñito, eh, y que, eh, en el plano sagitar lo podemos ver bien, que es un vermic pequeñito. Eh, entonces lo que hicimos con la paciente por la asociación, como les comentaba, de anuploidía, eh, la pinchamos, le hicimos un cariograma y tenía una trisomía 9, que es infrecuente, pero de muy, muy mal pronóstico. Y que, eh. Y que, eh, lo que, eh, no tienen terapia, eh, manejo conservador y tienen una alta letalidad, pero, eh, importante es que, eh, se hace un limitación del esfuerzo terapéutico en estos casos. Aquí tenemos otro de nuestros pacientes en que no era el motivo consulta inicial, pero ustedes ven que tiene un perfil completamente raro con un edema prenasal muy grande, eh, en un bebé que no estaba en hidrops con un hueso nasal que está bien, una una cara un poco plana y que tenía asociado un estómago que prácticamente estaba ausente con un polidroamnio, sospecha de una estresia esofágica, una arteria umbilical única, y en el corazón tiene un doble tracto de salida de el ventículo derecho, eh, como ustedes pueden ver ahí, y la imagen, voy a regresar nuevamente, teníamos alrededor de, eh, veinticinco semanas, y el espacio subaracnoidio en esta no, 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 no puse una buena foto, pero estaba muy aumentado, y aquí vemos también que el espacio subaracnoidio está muy aumentado, la, la resonancia, si bien llegó a las veinticinco, esta resonancia entre las veintiocho y treinta semanas, el espacio subaracnoidio muy aumentado, no está, el estómago está, pero está pequeño, no hay signos de acumulación de líquido en el esófago superior, y el estómago presente, pero llamaba la atención esta lisencefalia, tenía un NAPT normal, y lo que hicimos fue pedir un exoma, y si se identificó un síndrome de lesión 6Q, donde hay una longitud aproximada de 5.5 megabases, que no están, y hay, y ya me confirmo que no ha traído gel, y se viene llevando dos botellas llenas de gel, y bajan el volumen, cerca de 60 genes ausentes, y que era responsable de esta, el síndrome terminal 6QQ, y con la lisencefalia, y el doble tracto de salida, y que tenía obviamente muy mal pronóstico, y este paciente fue a AIB, la interrupción voluntaria del embarazo. Ok. ¿Qué les parece este caso? ¿Cómo dirían que está esta cosa axial del, está normal o anormal esta imagen de la, de la imagen del cráneo? ¿Está con los melógenos abiertos muchachos? Anímense. Está normal, ¿cierto? Hay aquí como que tiene una zona de efecto por acá, hay como, hay ventrículo megalia, entonces requiere ir a una zona, una neurozono, y en la neurozono vemos aquí que tiene una desorganización mayor, hay ausencia de estructuras de la línea media, se fijan, no vemos cuerpo calloso, están estas zonas como quísticas, y son estas cosas de poligiria, microgiria, y de heterotopias, estas pequeñas zonas como de quiste, con ausencia de las estructuras de, de, de la línea media, y aquí un poco lo mismo, vemos en la fosa posterior que hay un cerebelo pequeñito también, y que con una bérmica también pequeño, eh, ausencia del cuerpo calloso, eh, y estas zonas de, 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 de heterotopias que están también puestas hacia las, eh, los hemisferios, una zona de efecto medial, eh, y ahí ven ustedes la zona de efecto medial, la protrusión, eh, vemos en la imagen de resonancia, además, que tiene esta mega cisterna, la hipoplasia, eh, tiene también, eh, este quiste de la línea media que lo veíamos, y, eh, la imagen de, eh, prácticamente ausente, y que corresponde a este síndrome de Aikardi, que no es una enfermedad genética, es una falta de relación del desarrollo, pero que tiene todas estas características, y obviamente, el pronóstico es muy, muy, muy pobre, y podemos llegar al, al, al diagnóstico. Eh, nuevamente, la consejería, las cosas que hacemos es que tiene un, un, un mal pronóstico por estos, estos pacientes. Eh, este paciente, fíjate, lo que tiene es que un once, catorce, normal en interrogativo, a las veinti, veinticuatro semanas les pareció anormal, y le dan un, le hacen un NIPT, que sale normal, a las treinta semanas se hospitaliza, hacemos una E con nosotros, hacemos una miocentesis y exoma, y un poco estos son los valores. Una restricción de crecimiento intruterino súper severa con un bebé con una microcefalia, con un DBP que está muy por abajo del percentil uno, más de tres difusiones estándar, de acuerdo a su edad gestacional. La velocimetría doble de este paciente era dentro de rangos normales, un poco límites, pero, pero, vean ustedes, ahí tienen la umbilical, ahí tienen la cerebral, ahí tienen el ductus venoso, y que, eh, mientras esperábamos, la interrumpimos, no la interrumpimos, mira, prácticamente no sube de peso, etcétera, etcétera, eh, y nuevamente la cara plana, se fijan, los ojos también, eh, la nariz ancha, eh, este es el pene, ¿qué les parece el pene? Tiene hipospadia, se fijan, en la reconstrucción 3D, y aquí está abierto abajo, y, eh, la curva de crecimiento fue esta, mientras estuvo con nosotros, llegó aquí a la semana 35, eh, eh, con el diagnóstico de esto, el, es este síndrome de Wolf-Hirscher, en que, eh, básicamente, tiene, eh, una alteración gigantesca, de una delección gigante, de más de 90 genes, donde están todas las alteraciones incluidas, ahí la, la hipospadia, y, y la cristo-orquídea, como ustedes ven, y que le imponían un diagnóstico, eh, muy, muy, muy ominoso, un retardo mental profundo asociado, y la paciente, eh, en este síndrome de lesión, cuatro, parte de síndrome de lesión 4P menos, de lesión de 153 genes, y, eh, sin embargo, nada era letal. Le explicamos esto a la paciente, como estamos en un mundo global, la paciente viajó, y se hizo un feticidio, y terminó con el, con, con, con el embarazo. Ya, esto es, si bien, en muchos países latinoamericanos, latinoamericanos, esto no está permitido, recuerden que estamos en un mundo global, y los pacientes pueden viajar, y, y, y muchos pacientes lo hacen para, para terminar embarazo. ¿Qué les parece esta imagen del corazón? Pero no estamos en corazón hoy día, por ejemplo, son rhabdomiomas gigantes, ¿cierto? Que tenían insuficiencia de la válvula tricúspide, ahí está la insuficiencia grande, pero había que mirar el cerebro, y en el cerebro, miren lo que vemos. Plano sagital y plano axial, estas imágenes como de algodón, que son los túberos, de, de, que son el depósito de estas proteínas, de la tuberina, entre otras, y que dan estas imágenes de, como de algodón, subcorticales, y que son las responsables de los cuadros de epilepsia refractarios al tratamiento que pueden tener estos pacientes. Entonces, además, este paciente, lo que se hace hoy en día es que hacemos también un exoma y buscamos los, los TSC1, TSC2, si los pacientes son portadores o no, y un poco para aconsejarlos acerca del pronóstico de este bebé y del próximo. Hoy en día hay terapia, los, los rhabdomiomas en general regresan, no son una complicación mayor, a pesar de que todo era bien grande, pero sí la esclerosis tuberosa, el pronóstico de cuadros de compulsivos muy difíciles de manejar y que terminan en una deterioro muy grande. Las imágenes de resonancia, esclerosis tuberosa, y parte de lo que hacemos, esta cosa, fijarse que no tengan arritmias, que no tengan insuficiencia, no mueren, no requieren cirugía cardíaca, pero hacen epilepsia de muy, muy mal pronóstico, pero derivados de la rapamicina son una opción, y hacer los genes entonces, los ST1, los ST2, para ver si los padres son portadores, el problema es que alguna de nuestras pacientes aparecen normales con hijos con estos genes presentes y que se explican probablemente con una cosa que se llama mosaisismo germinal, que es impredecible el decirles, pero sí probabilísticamente que no superen el 5%. El caso 9 lo vamos a saltar porque era una trisomía 18 con un quiste del plexo por oído. Ya. ¿Qué les parece este de acá? ¿Les parece normal o anormal primero? Ya muchachos, anímense, anímense. Tiene una ventrículomegalia bilateral, ¿cierto? Aquí y acá, el tercer ventrículo también ascendido, ¿y qué es esto que tiene que estar? Si esto fuera una ecografía ginecológica, ¿qué dirían que es esto? Un endometrioma. Un endometrioma, ¿cierto? ¿Y cuál es el diagnóstico diferencial de los endometriomas? Un cuerpo lúteo morrágico, ¿verdad? Bien. Entonces, fuimos a la resonancia y que es exquisita para decir que es sangre y es sangre. Y este es una trombosis de la tórcula. La tórcula es donde confluyen los senos venosos y esto se trombosa y es de un pronóstico incierto. Tenemos dos casos y los dos evolucionaron muy bien. Cuando uno revisa la literatura y encuentran esto, en general van en interrupción del embarazo. Entonces, aquí por eso pusimos el pronóstico interrupción versus regresión, no lo sabemos, malformaciones asociadas pocas, y al próximo embarazo, teóricamente, no hay riesgo. Infrecuente. ¿Qué les parece este caso? ¿Qué les parece la línea media? Que fue lo que nos llamó la atención. Se fijan que, lo voy a poner en contexto, es un embarazo de treinta y dos semanas, doctora, restricción severa, y la línea media está levemente desplazada y está levemente desplazada porque aquí hay una pequeña masa que nos pareció una hemorragia. Vimos a la resonancia, ahí está, aquí se nota más claro, se fijan, que está esa zona de acá, y ahí vemos la hemorragia, ya, que no comprometía los ventrículos, era, vemos aquí que está la zona hemorrágica y nuevamente la zona hemorrágica que es entre parenquimatosa principalmente, con un pronóstico súper reservado, obviamente, pero ¿cuál es el manejo que tenemos que hacer? Primero sospecharla, luego con la resonancia certificarla, y lo que hay que ir a descartar es que tenga una trombocitopenia a lo inmune, determinar anticuerpos antiplaquetarios en la madre, son de una pronóstico incierto, lo que hicimos con esta paciente, fuera de cualquier protocolo, fue darle gamma globulina hiperinmune para que no repitiera el episodio, y el bebé nació y con una regresión prácticamente completa de esto, ahí está la gamma globulina hiperinmune que le dimos, y nació con una regresión prácticamente completa del caso. Este es otro caso, igual, más severo nomás, se fijan, aquí uno claramente ve lo característico de esto, ventrículo megalia, que tiene esta zona ecogénica, y uno puede observar los coágulos flotando con la ecografía, lo puede mover el transductor y lo va a ver, las hemorragias cerebrales, ya vimos cuál es la estrategia. Les voy a mostrar uno o dos casos, estamos ahí, tenemos un par de minutos. Este paciente fue derivado porque tenía esta lesión quística, se fijan, y a la lesión quística le pusimos doppler color y miren, ¿qué les parece? ¿Cuál es el paso siguiente? ¿Antes de la resonancia? Doppler, si late o no late, y era arterial. ¿Se fijan? Late ahí a la vista, y era arterial, y es eso, un aneurisma de la cerebral media. Pronóstico, pasó esto, se rompió y miren lo que ocurrió, se destruyó prácticamente el cerebro, y no hay otra opción, que un aneurisma no tiene otro camino que romperse, y se rompió y destruyó prácticamente el cerebro, muy, muy, muy mal resultado perinatal, como ven ustedes, asociado a esto. ¿Ya? No tenemos tratamiento para esto, pero sí la mortalidad y que está fuera de alcance es muy, muy alto. Lo único que hay que preocuparse es que no sean alteraciones familiares, y le hicimos resonancia, o angioresonancia a los padres y a los otros hijos. Otra hemorragia cerebral, no vamos a detenernos en este, para ir a un caso más, y una ventrículomegalia. ¿Ya? Múltiples etiologías, hacer eventualmente exoma, ver si van a ir una derivación o ver sus aendo, y quiero pasar a este caso, en que fue derivada por una ventrículomegalia asimétrica, aquí estamos con 27 semanas, no cariograma normal, fue progresando, progresando, cada vez más grande, y cada vez, comillas, comprimiendo más el parénchima. Cuando es unilateral, lo que uno piensa que lo que puede tener una estenosis del Monroe, o una membrana que tape al Monroe, y aquí vemos un poco, un poco lo mismo, las imágenes de resonancia, las imágenes de resonancia, lo mismo, y lo que se planteó fue una estenosis del Monroe, esto es por natal, ahí está la zona de estenosis, interrumpimos dirigidamente, digamos, alrededor de las 35 semanas, y por aquí se entró con un endoscopio, se hizo una fibra láser, una ablación láser de la membrana, y esto regresó completamente cerca de un par de semanas después, el bebé tiene cerca de un poco más de un año en este minuto, sin ningún tipo de secuelas, y son de las cirugías estas que, comillas, hacen los neurocirujanos, el primer caso que se había tratado en nuestro país, acá donde tenemos comunicación, no en ninguna otra parte, de Latinoamérica, digamos, y es de un muy buen pronóstico. Muy bien, no vamos a progresar más, déjame ver si el, si a ver si hay alguno, ah, este, ¿qué les parece? Y con este terminamos, claramente normal, ¿verdad? ¿Cierto? Tiene ese tremendo tumor ahí en la cabeza, sin embargo, pudimos a mirarlo con detalle, en un plano, en el otro, y no hay continuidad, a diferencia del que mostrábamos, la tabla ósea se ve separado, se ve separado, y se ve también como sangre, ¿verdad? Fuimos a la resonancia, doble color sin imagen, y la resonancia nos dice si es sangre, y corresponde a un hematoma subcutáneo que regresó con una remisión total y no hubo absolutamente nada que hacer, ni interrumpí frecuentemente, ni nada, y fue completamente espontáneo. Muy bien, eso es lo que quería mostrarles esta noche, es la razón es de que les se ven, cuando se ven. Ves una acción, la cabla ósea se